Pura naturaleza. Cuidado usted se mira bonito porque está verde. ¿Y allá en el resbalón todo sigue igual o ha mejorado ahí? Bueno, hay casas bonitas ahí que están haciendo algunos. ¿Y Vierman está ahí cuidando o no? No, Vierman vive allá en San Nicolás. ¿Pero va también allá o no? Sí, para seguir. Ok. También los vecinos de aquel están ahí al pendiente. Cualquier cosa, el carro que se acerca ahí o algo ya rapidito. ¿Y avisa? Avisa al pastor. Porque es un pastor que está a cargo de la casa de aquel. Ah, ok. Sí. ¿Y el Doin el vecino va? Ajá. Doin el vecino ahí en la parte. Doin vive... Ah, Doin tiene una casa ahí cerca también. Ajá. Y abajo viven ellos. Ajá. Ahí está todavía mi tía mamá, ¿verdad? Ahí está. Ajá. Ellos me imagino que van pendientes y ahí también, digo yo. Sí. Ellos casi que no. No. Pero... Más que a Juancito, ¿sabes lo que le pasó? ¿A cuál Juancito? A Juancito. A Juancito. A Líos. Tía Maura. No. Él trabajaba en una notificadora y no pedimos a los Mata. Ok. Le metieron 10 balazos. ¡A la madre! Ajá. 10 balazos y el gato no lo murió. No, no le tocaba. Tiene como cuatro todavía dentro. Esas cuatro. Una al otro día que yo dije, pues yo le iba a visitar. Me le enseñó que le había salido sola. Ajá. Y tiene otra que ya anda la chibola allí. Vos le ven la chibola aquí en la espalda. Ajá. Que ya entre poco le va a salir. Y que se sale, pues. Sí. Ajá. Bueno, esa le está cambiando. Ajá. Ajá. Pero y que pasó que le hicieron ese daño a él? Según iban a... Iban por el dueño de la notificadora. Ajá. Ay, yo se lo recuerdo. Y este Juan estaba allí. Y Juan se parecía mucho a él. Mmm. Al maestro, al dueño, lo convivieron. Padre. Y de seguro que al maestro a él no le ha pasado nada todavía? No, pues se fue a huir. Mmm. No era sonido. Imagínate. Según me estaban diciendo. El que mandó hacer eso. Ajá. Porque era un pleito que tenían por mil dólares. Ajá. Que el de la notificadora le estaba cobrando a un dueño del lote. Ok. Entonces y... Y por eso es que... Sucedió esta renovación. Ajá. Entonces vino... El que mandó hacer eso. Y ya ha llegado a la casa de mi tía Maura. A pedir disculpas. Ajá. Que bonito. Ajá. Me di Calimata a... A Cipote. Ajá. Y miren. Me dice. Mi tía Maura. Aquí... Aquí vino. Y el Cipote. Ay, como está todo enfermo. Me dice. Ay, fenómeno. Me dice. ¿Qué le digo? Jeje. Mío fácil, ma. Ajá. Ajá. Ahí te voy a jugar de aquí, va. Ajá. A ver. A ver. Están haciendo balas chupas al dedo. Dígame, ma. Es duro. Es. Mi tía. Sí. Es un milagro. Puedo ir con el día mi día. No. 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 Si. Vamos a la chumpir. Fue un milagro. Poderme con 10. No falla, no falla, ya ves solo uno y ya se basta, o sea de Oscar, va, ese es el hermano de Noin, hermano de Noin es el, quien, el palaciar, si hermano, pues, Juancito el mayor, pues, es que yo como a ellos, fíjate, que yo no lo conocí, yo, primero está, este, Juancito, después está el Kuchen, Carlos, después está Noin, y después está Melo, y después era la Vilma, la Vilma, la Vilma, la Vilma, que se suicidó, no había, porque no había, es que yo de ellos, yo de lo único que sé, de Noin, porque hasta yo hablaba con él, de vez en cuando, porque como él le hacía viajes para mi mamá, para El Salvador, y yo le mandaba dinero a mi mamá, para el taxi, y todo, y ella buscaba a Noin, entonces, ella ahí la llevaba, dijo que yo tuve comunicación, bueno, con Noin, y ahí el resto, yo ni a la señora Maura, cuando fui, no sé quién es, pero mi mamá me decía, porque, porque éramos primos, y ella es hermana de quien, entonces, no, tía Maura, ella era, es que, le decimos tía, como, por lo que los viejitos nos enseñaron, verdad, que es la familia, y que es nuestra tía, pero ella era, era sobrina de mi abuelita, porque, porque mi abuelita era, creo, la, la mamá de la tía Maura, y era, creo, era hermana, con la mamá de mi abuelita, y mi abuelita, pues, sí, sí, mi abuelita, claro, yo no entiendo, por si mi mamá me decía, eso, que éramos primos, y que, él le hacía viajes, bueno, incluso a mi papá, y todo eso, nosotras, los dibujos de esos, los vemos como primos, también, pero por ahí, como primos en segundo, pero siempre los hemos visto así, como familia, como familia, correcto, y y y y y y